¡Mamá! ¡Mamá! Mame, amigos los vamos ¿ep? ¡Así, ha dicho esto! ¡Hola, vela! ¿V algumairim a a fíjol? Gracias por ver el video. A ver, a ver, a ver A ver, a ver 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 Qué niños, se cansan Í, maqueta ya se hermanan ¿Con為? Si, chino, zapatas que se Ty丸 Eestis A ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vosotros dos tenemos que pasar el preciso. Pues va, ahora va a salir. Tú, que ya te pones en ella. Vaya, davant, davant. Maite y tu allá. Pero, ¿cómo se corre y se pone las dos más altas de todas ahí, de vosotros? Eso no quería que vosotros se vean allá, pero no sé qué. Porque es que ella va a un culo de la casa. Sigue como los catorones. Si te cambie el pormón, no lo recondiciono ni si a monука. Pero voy a pasar. ¿Puedes poner tu te quito? ¡No me voy, gente! ¡A te voy a poner la bolsa! ¡Halunivers! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ No se puede dormir viola. ¡Hola! ¡Qué es la pareja! ¡Puede que no lo hacía! ¡Eh, que se pareja! ¡Dios! ¡Ya ha sido un campeón! ¡Ay! ¡Yo no sabía que se había! ¡Se lo ha puesto un muro! Los carros tienen que pasar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Nurdes, toma! ¡Mamá! ¡Nurdes! ¡Nurdes, toma! ¡Nurdes! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!! ¡Mamá! 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 ¡Lamá ! ¡Mamá! ¡L數 de amor! ¡itter on suaky sunset! Es más grande, es toda la naturaleza. ¡Y si lo peces! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Ven! ¡A ver a la niño, la niña más guapa! ¡Aquí está en la serie! ¡Vamos a meter un poco ahí! ¡Mira de atrás! ¡Mira de atrás! ¡Mira de atrás! ¡Mira para acá abajo! ¡Veis un cop de girar en el culo con estas semillas! ¡Ya! ¡Mira de puta! ¡Mira lo inyo! ¡Dios, zapatos! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira que no se me cae! ¡Mira! ¡Porque voy a pasar, pero que se toma mi parata principal! ¡No mentira! ¡No vas a montar! ¡Mira! ¡Mira de atrás! ¡Mira de atrás! ¡Mira que lo hubiera perdido! ¡Mira de atrás! ¡No está con 48! ¡No! ¡Cara de anterior! ¡Aquí que los cantores de esta mesa! ¡Ni un momento! ¡Ni un momento! ¡Uy! ¡Madona, todo! Mira, mira, mira a este señor, mira a este señor, dígale hola, dígale hola, he dicho que mire para acá, adiós, y no le tiren más a Marta. Marta, se están sacando el... Marta, Marta, Marta. Marta, 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 Marta. Andrea, Marta, Marta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven a ganar la selección! ¡Ven a dibujarlo! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos? ¡Campeón! ¡Chócalas! ¡Gracias! ¡Brasilene! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la pierna caña! ¡Gracias, Suite시! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡AAAAG ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!